Muy buenas a todos, que tal como se encuentran mis cracks, yo espero que muy bien sean bienvenidos al si vale la pena el Huawei Y5 para este año 2019 Este equipo está muy pero muy barato al día de hoy y este video es a petición de ustedes Y antes de comenzar con lo bueno o lo malo del dispositivo, si lo vale o no lo vale, voy a dejar ciertos puntos claros El precio del dispositivo puede variar mucho dependiendo del país, en Argentina, en Venezuela, en Colombia bien puede estar más caro o puede estar más barato Esto puede variar bastante, en mi caso para los que no sepan yo soy del Salvador y cuesta el dispositivo con un precio a partir de los 40 a 60 dólares Esa es la media en la cual se encuentra, 40, 45, 50, 55, 60 como máximo Hay muchos factores que entran en el precio final del producto y uno de ellos es el estado del dispositivo físicamente y el estado del hardware Posiblemente uno que otro tenga detalle de glass o esté desgastado en la parte trasera o el aro esté muy desgastado Hay muchas cuestiones que pueden bajar el precio del dispositivo en general sin necesidad que afecte 100% al hardware, que el dispositivo sea inútil por el precio En este aspecto se podría decir que a veces yo dejo pasar un poquito lo estético y me enfoco más por lo interno En este caso el dispositivo que están viendo me costó 50 dólares exactos, me dieron la caja del dispositivo, el cargador original y el Huawei Y5 2019 con unas mordidas en una esquina Por alguna razón del mundo, no sé si fue mordido, no sé si lo trataron con odio o qué carajos hicieron con el pobre Huawei Y5 2019 Pero tiene esos puntos en la parte trasera como que quisieron perforarlo Y me da igual, la verdad es que yo quería probar el dispositivo y quedo satisfecho con eso El teléfono fue lanzado en el año 2019, no es tan viejo que se diga pero es un gama baja del año 2019 Cuando salió al mercado no valía la pena porque venía con el procesador Helio A22, un quad core basado en arquitectura Cortex A53 Acompañado de la GPU Power BRG 8320, la misma que viene con el Helio P35, la misma que viene con el Helio P22 en cuanto a GPU Aunque este dispositivo todavía viene con los servicios de Google Play por el lado positivo Luego de eso un gama baja no recomendable cuando se comercializaba totalmente nuevo, de los peores de Huawei a su fecha Un dispositivo muy compacto, bastante pequeño, si lo comparamos con el Blackview A52 podemos notar la diferencia De que si te gustan los teléfonos compactos como equipo secundario, esta sería una gran opción de compra Entramos en el segundo punto que te quiero dejar claro El dispositivo puede valer la pena dependiendo de las opciones que tengas disponibles en tu mercado Ya que según el país las opciones de dispositivos móviles en cuanto a disponibilidad varían bastante Pero digamos que tengo en el rango de los 50, 60 dólares la disponibilidad de comprar este Huawei Y5 2019 Tengo la otra opción de comprar un dispositivo de Lanix o Logic, como lo es el Logic LT503 Que probé hace poco, creo que es 503 o LT50, no recuerdo Pero ese Logic me costó 45 dólares totalmente nuevo con su cargador y con todos sus accesorios Tengo a Logic, tengo como opción al Huawei Y5 2019 tal y como lo ven con esas mordidas en la parte trasera Nada que afecte al dispositivo Y como tercera opción tenemos a un Samsung Galaxy A5 2017 Tenemos esas tres opciones, rango de precio entre los 45 a 60 dólares Obviamente de entrada yo me voy a ir por el A5 2017 Mejor cámara, la autonomía puede estar muy similar La degradación de la batería Obviamente se va a notar más en el A5 2017 Aún así puedo vivir con eso porque voy a tener mejor apartado fotográfico Mejor calidad de pantalla Mejores materiales de construcción Prácticamente el dispositivo es mejor en todo el Huawei Y5 2019 Pero digamos que no existe la opción del Galaxy A5 2017 Sino que tengo como opción un Blubo Un Blubo BL50 digamos Entonces obviamente me voy por el Huawei Y5 2019 En este aspecto sería la mejor opción de compra Y estoy hablando de dispositivos básicos Ahora si nos enfocamos en un dispositivo secundario El teléfono también sería una muy buena opción de compra Pero siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de los teléfonos en tu país Si bien tienes disponible un Galaxy S6, Edge o un Galaxy S7, Flat A un precio similar o un A5 2017 O un Galaxy A8 o cualquier otro teléfono Que sea un año inferior a este o dos años inferiores Pero obviamente es mejor que este Huawei Y5 2019 Por un precio similar Este teléfono queda totalmente descartado Ahora si no tenemos esas opciones Este teléfono es mejor que dispositivos totalmente nuevos Que rondan precios similares De 40 a 60 dólares Ya sea de la marca Blue Ya sea de la marca Logic Ya sea Ango, Bimobile, GoMobile Cualquier otro dispositivo en rango de precios similar Este teléfono es mucho mejor Y lo he comprobado en este video El teléfono cuenta con una pantalla IPS con un tamaño de 5.7 pulgadas para el panel Resolución HD+, nada mal Formato 19 novenos Tenemos un notch tradicional En cuanto al sistema operativo tenemos Android 9.0 Pie Y de procesador tenemos el Mediatek Helio A22 de 12 nanómetros Un quad core muy conocido Cortex A53 Que para redes sociales básicas con aplicaciones Lite Debido a la baja RAM que tenemos Ya que solo tenemos 2 GB de memoria RAM Debemos depender full de aplicaciones Lite Y va sin problema alguno con aplicaciones Lite Como teléfono secundario no está nada mal Solo aplicaciones Lite, Whatsapp, el dispositivo cumple perfecto Porque recordemos que solo tenemos 32 GB de almacenamiento Por lo cual se llena super, super rápido Si pasamos al apartado fotográfico tenemos un lente principal de 3 megapíxeles Focal 1.8 El cual pues toma fotografías regulares decentes Quizás al nivel del Blackview A52 como ustedes están viendo en pantalla Luego de eso nada del otro mundo Un lente normal para fotografías de emergencia Y hasta ahí, hasta un Samsung Galaxy S3 del año 2011 Hace mejores fotografías que este teléfono La cámara frontal estamos peor 5 megapíxeles Focal 2.2 Pero obviamente no estás comprando este teléfono por el apartado fotográfico Más por 50 dólares actualmente En cuanto a la conectividad tenemos Wi-Fi pero nada de banda dual Wi-Fi estándar con banda de 2.5 GHz Bluetooth 5.0 Tenemos GPS compatible con los satélites GLONASS y VDS En teoría hay una versión que cuenta con NFC Pero este dispositivo el cual yo tengo no cuenta con NFC Pero si tiene radio FM Y en cuanto a la conectividad para la entrada de carga Tenemos micro USB 2.0 En cuanto a los sensores tenemos sensor acelerómetro Y sensor de proximidad La batería de este equipo es de 3020 mAh La cual me ha dejado con un sabor de boca muy bueno En general en lo que llevo probando el dispositivo Que es un mes y medio No tengo quejas para lo que me costó Como les comento Teniendo en cuenta el Logic que compré Totalmente nuevo a comparación de este teléfono La calidad se nota muchísimo En teoría el Logic es un dispositivo reciente Que se lanzó en el año 2021 Y está disponible todavía en el año 2022 Cuesta 45 dólares nuevo Y de igual manera hay otros dispositivos de la marca Blue Bimovil, GoMovil Que compiten con este teléfono Digamos como equipos totalmente nuevos Que no se comparan a este Huawei Y5 2019 La calidad de pantalla Los materiales de construcción Esa parte cosida en la parte trasera Bueno, que simula que está cosida en la parte trasera Que hace sentir como que fuera cuero El dispositivo se siente con ese feeling Que ha sido construido para durar Y luego de eso El teléfono con temas de hardware Aplicaciones Lite Cumple el 100% Como equipo secundario cumple Como equipo primario Podría decir que sí Dependiendo de donde vengas Si vienes por ejemplo De dispositivos todavía más básicos Como un Logic, un Blue De generaciones anteriores Del año 2020 o 2021 Obviamente este dispositivo se va a sentir Mucho, mucho mejor Incluso si lo comparamos con el Huawei Y5P Te puedo comentar que este teléfono Es mejor de entrada Es mejor Por alguna razón del mundo Este dispositivo se siente mucho mejor También en cuanto a temas de optimización Algo que me ha dejado muy sorprendido Es el tema de la batería Lo cual al día de hoy Teniendo en cuenta que es un equipo del año 2019 Con 3020 mAh Debería tener una degradación en su batería Bastante alta Y aún así el equipo llega a dar 8 horas de pantalla Estoy sorprendido Porque para las pruebas de gaming Recuerdo que pasé todo el día jugando Y llegué al final del día Después de una larga sesión de gaming En el Cold Mobile En el Free Fight Intentando abrir el ARC También en el Mecha World Champions O sea, traté de darle caña al dispositivo con todo Y llegó al final del día con 20% Me quedé muy satisfecho Y dije La autonomía de este equipo no está nada mal O sea, pero es que no está nada mal Me ha sorprendido bastante Otra cosa que me ha sorprendido bastante Es el apartado del gaming Que hasta cierto punto El teléfono no está orientado al gaming Pero es capaz de correr y abrir El Mecha World Champions Ya con eso me conformo Que pueda ser competitivo Obviamente no Pero con solo la acción De abrirlo y poder correrlo Es un gran logro para este equipo Por el procesador que lleva Por la cantidad de RAM que tenemos Está más que bien El Cold Mobile también en el VR Lo abre y puedes jugar en el VR De una manera regular Diría yo Más no lo compraría Para jugar Cold Mobile en el VR Es más que obvio Es como un experimento Aún así lo corre Pero obviamente Ya cuando tengas Todas las texturas descargadas Skins y toda la mamada Obviamente El dispositivo va a tender A tener lag en el VR Siempre sucede Con cualquier teléfono Incluso con dispositivos Con mucha más potencia Como lo es El Motorola E20 Que viene con el Unisoc T606 O como lo es El Blackview A52 Que viene con el Unisoc SC9863A Que está basado en Arquitectura Cortex A55 Y una GPU Que obviamente Hasta cierto punto Es un poco más potente Aún así me sorprende bastante Lo que no me sorprende Es el Free Fire Porque ya había corrido El Free Fire Hasta con un Mediatek S737M Si no recuerdo El cual es un Quad Core Basado en arquitectura Cortex S53 De muy baja frecuencia 1.1 GHz Y una GPU Que no la conocen Ni en su casa Pero no me sorprende Que este teléfono Corra este título En general Es obviamente Que si va a poder correr El Free Fire Aún así estoy sorprendido Con los otros títulos El Arc Si no abre Ni a palos Lo intenté muchas veces Y no abre Ni de broma Aún así Es obvio Que no lo vas a comprar Para jugar el Arc Estas son pruebas Prácticamente totalmente mías Hasta donde puede dar El dispositivo En general Compraría el teléfono Por 50 dólares Para equipo secundario Solo Si no estuvieran Las opciones que ya mencioné Si no tengo Aún A5 2017 O cualquier otro teléfono Gama media De un año anterior O del mismo año Que ronde un precio similar Sin duda alguna Me compraría Este Huawei Y5 2019 Después de la experiencia Que he tenido actualmente Obviamente Para equipo secundario O como teléfono De emergencia Y como teléfono primario A menos A menos Que vengas De algo mucho Mucho peor Podría valer la pena De algo que se puede hacer